y qué onda cuando estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y pues miren es muchas cosas primero estoy en internet porque porque vi que en tu detiene nuevos acompañantes así lo estoy diciendo bien y voy a bajar el volumen para que no se les explote los oídos le estoy diciendo bien tienen nuevos acompañantes y esos son compra ahora no ahora no quiere comprar y esos son práctica me salí de seguro que quiere salir hay que correr con esto bueno me he comprado un perro pero ahorita se los enseño ahorita se los enseño es la salsa del taco ay la salsa del taco es que yo estoy detrás a aumentar ah porque bueno lo que le iba a decir tengo un pequeño problema con jurás y capar porque y perdón por no subir vídeo por tanto tiempo y primero lo que luego si que esta no es mi arma o sea yo no soy un recontra pro para comprarme todas las armas del mundo y si no tienen este juego les voy a decir que descarguen no es la quinta maravilla del planeta bueno no porque se haga la quinta maravilla del planeta toda la gente lo jugaría pero no importa porque fue azul un poco sabes que se lo voy a bajar un poco bueno he visto que tengo que hablar un poco más como se dice un poco más alto en mis vídeos porque he visto que hablo muy bajito o sea hablo recontra bajito y eso es un problema que he tenido por dios pero que pero que pero que y me acaban de quitar el pene y muere muertes por acompañantes muertes por acompañantes las muertes que consigan tus acompañantes cuentan en la mayor de desafíos de muertes por dios eso no lo sabía eso no lo había sabido siguiente pero fuertes pero fuertes pero fuertes pero como quito esto yo no hace ser el acompañante miren les quiero enseñar mi acompañante ay por fin les quiero enseñar el acompañante miren el acompañante que tengo le puse nerón me quita la luz yo le puse se llama nerón mire nerón aquí dice miren lo ven aquí dice listo porque yo tengo un perro miren miren yo no soy mentiroso es que tengo un perro idéntico es más mañana lo voy a enseñar en un vídeo es idéntico al mío y yo dije no es que tengo que tenerlo obvio lo dan por darlo verdad así que miren lo que me van a comprar WTF que es este bicho me va a comprar este tal vez mmmm si tal vez en cuando tenga dinerillo por ahí y pues vamos vamos a ver pum pipum ay es que lo voy a la vez maté ay dios los perros es el el perro es el mejor amigo del hombre bueno y en un apocalipsis zombie poco se puede decir osea bueno poco o mucho porque osea un perro agarra el zombie y lo mata o algo así pero si tu perro es muy así como que no están tan listo para jarruchar y eso osea no osea lo llevarías en una mochila ahí mire yo cogería esta casa y bum me parto este tipo es medio tonto porque osea yo veo un auto así así como este en buen estado y yo digo osea me lo voy a llevar algo así como que osea lo mas obvio no osea ay mi perro y toma toma voy a cambiar de arma ay no tiene que tener balas yo tengo balas de escopeta osea ay lo mato y gastaombana wa 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 pero de nuevo de nuevo guita man no 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 gente esperar perdon 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 uy perdon gente perdon perdon Se los pido en sello perdon por esto ay perdon gente es que se me movo la mano para ya uy dios y no se porque parezco que me es que me torcí ay si tenía un cuesto torcido dios mio de mal en peor capítulo 2 capítulo 3 que ya en este consigo no pero yo digo que en yo usaré a Nerón en mucho tiempo porque se llama un perro como que voy a comprarme otros perros y los usaré así como que por un día y después pongo a Nerón voy a comprarme todos los perros y ve a Nerón porque Nerón ese perro me encanta la verdad ese perro es la quinta salsa del taco iniciando nivel y esta vez me voy a concentrar porque hablo idiotece y no me concentro la minivan que pues así no me puede interesar y por si voy a venir por aquí toma y el perro oye ya me voy a gustar toma me salto el zombie como si nada o sea la verdad no sé porque me estoy viniendo por este lado porque es muy tonto ¿verdad? no sé voy a no hablar tanto porque no sé siempre digo eso y terminamos comentando wow wow casi me casi me caos casi me así los que le iba ay no no hombre no hombre no de nuevo es que voy a usar la escopeta ya ya usé la escopeta gente a los que le iba a decir es que voy a reintentar uy 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 voy a reintentar obvio lo que le iba a decir what the fuck lo que le iban a decir es que que así por lo menos de jurassic porque es que estoy evolucionando y contraté un montón de cosas que ya van a ver en el canal probablemente obvio que van a ver en el canal no van a ver tantos cambios así pero si van a ver algunos cambios que primero voy a hablar un poco más fuerte segundo voy a hacer videos así como se vienen más videos más gameplays de este juego así que prepárense porque en serio vienen gameplays y todo voy a cambiar a mi escopetona por si la amo y copeta bonita ve wow 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 uy tengo seis de escopeta seis balas de escopeta para mi eso es bueno buenardo pum pum y el perro mi perro y mi perro mi perrito aquí está no y mi perro pero se queda atrás usa el arma con ajuste wow mueran peches se desata la locura se desata la locura se desata la locura dije aquí estamos así wow ya vamos a llegar ya vamos a llegar y esta vez me adelanté un poco me adelanté un poco porque el juego era así como que tuvo que hacer el como se llama prácticas y eso porque perdí un poco era un poco camper era me escondí iba yo yo iba o sea iba por los lados que no había no zombies o sea era re re tonto porque no me arriesgaba oh 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 dios es mala idea ir por ese lado no es una mala idea es buena idea ir por ahí no podríamos ir por el otro lado que no haya si me meto un zombie aquí yo me yo me enfado la verdad no aquí ya no hay zombies y saltamos y bush aquí ya no hay zombies bueno elen elen lamas me oyes jamás lograron entrar no se ay anuncitos verdad no ay por dios lograron entrar no se cuenta wow elen papá por favor dime que sucede elen jamás es un zombie o sea entendí que un zombie capturó al papá o algo así o sea mordió el papá o algo así el papá del muchacho o sea del personaje que estamos usando por dios es una catástrofe una catástrofe dios el el último combate del cuatro batallón a ver de ti marín doping web pégale pégale que ella fue aquí oh tres granadas y cestume final del capítulo oh 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 voy a recoger recoger y gente dice no quiero esta oferta salir participar eventos ganan premios no 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 quiero participar escluso obtener fichas no no quiero señor rendeme voy a recoger a ver que me toca gente oh las copias oh dios casi me toca vamos por el final uy es para que no pierda y este y mi perrillo nerón no se escape ay conseguir alimento eh conseguir alimento todo no y igual las copetas eso tiene que mejorar la escopeta si esta una vuelta yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado un montón nos vemos hasta la próxima adiós era la intro de Fernanfloo adiós